Mami no tienes ninguna duda Mami es de salir Se metieron Hola Dalí, muchachos Ojo por esta puerta que es el cartón que se ha ido para la puerta Hola Dalí Hola Dalí Carlos, Carlos, que venga para acá ustedes tienen sillas, venga para acá Carlos Venga venga, suba por el gimnasio Los que tienen las tablas ahí abajo, en la puerta Que no la haye atrás ahí Las noches del 21 y el 22 de noviembre de 2019, las redes sociales en varias ciudades y pueblos de Colombia se llenaron de desinformación y provocaron un pánico generalizado. En medio del miedo al vandalismo, se viralizaron los mensajes que advertían que grupos de venezolanos, de vándalos o cualquier otro chivo expiatorio se estaban metiendo a los conjuntos residenciales. Años después, tenemos la plena certeza de que estos mensajes eran falsos y desencadenaron un aumento en la xenofobia en el país. También sabemos que detrás de la viralización de contenidos como los que circularon esa noche, pueden estar grandes empresas de difusión de información al servicio de intereses políticos, que se aprovechan de los prejuicios y los miedos que tienen los ciudadanos para tener más alcance y, en consecuencia, más impacto. Después de saber todo esto, si un hecho similar volviera a suceder, ¿usted qué haría con la información que le llega a su celular y la que ve en redes sociales? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos y como sociedad para combatir la difusión de estos contenidos en las redes sociales? Rutas del conflicto con el apoyo de UNESCO y su proyecto Social Media for Peace y la Unión Europea les cuentan esta serie de cortos cómo los discursos de odio y la desinformación salen de las redes sociales para afectar a personas en la vida real. Esto es, se están metiendo a los conjuntos. Es inevitable que en ocasiones las emociones sean más fuertes que la razón y los sentimientos nos lleven a actuar antes de pensar. Pero, en este tema, en el que la difusión de la información puede tener consecuencias muy serias, antes de reaccionar a la información en caliente, es importante parar, analizar, contrastar, verificar y ahí sí, difundir. O sea, ¿qué tanto estamos ayudando a que la información pública sea veraz, a que tengamos un entorno que nos lleve a brotes de agresividad contra ciertos grupos? Es responsabilidad de todos, como ponernos el tapabocas en una pandemia. Pues, desconfiar y pensar o hacer un doble chequeo en ese tipo de información, creo que es el primer consejo. Y lo segundo es, creo que siempre, siempre parar un segundo. Entonces, no entrar en ese ritmo frenético o cacofanía que nos trata de llevar esa idea al clic rápido. Parar, pensar un segundo y cambiar el cerebro de pensar rápido a pensar despacio y eso nos lleva a otro nivel de reflexión que seguramente nos va a permitir no hacer lo que haríamos hecho en primer lugar. Entonces, recuerde, para ayudar a combatir el virus, lo primero que puede hacer es... respirar. Pues, tratar de separar la emocionalidad de esa información, que digamos, precisamente por eso es importante primero respirar, tomarse un rato y preguntarse hasta qué punto pues vale la pena enfrascarse en esta discusión. Porque igual muchas veces también pasa que la gente se acerca a estas discusiones con el fin de convencer al otro o de derrotar al otro y pues nunca va a pasar. Como que no hay un árbitro que te diga quién es correcto y pues también genera más hostilidad y pues también te afecta a ti como persona dentro de tu paz mental. Separar las emociones de los hechos. Pero para empezar a digerir mejor la información, también es importante hacer una dieta de desintoxicación. La recomendación principal que damos es tratar de dudar de todo lo que le llegue a uno por internet, respirar profundo y tener una dieta informativa, digamos, diversa. No solo seguir a los medios o a los influenciadores o a las páginas que me van a decir lo que, digamos, que me van a retroalimentar con mis propios sesgos, sino también a las que de pronto me van a decir cosas que yo no quiero oír para tener como la otra cara de la historia. La pregunta es, y eso ya es para otra discusión, ¿cómo hacemos que la gente empiece a construir su criterio político y su interpretación sobre nuestra realidad desde una dieta informativa? Primero que todo un poquito más integral, ¿no? No estar picoteando ahí como un pollo, pero también cuidando de cierta manera lo que le entra a su cabeza así como cuidamos o tratamos de cuidar lo que nos comemos. Aquí hay algunas ideas para volver algo más integral nuestra dieta informativa. Por lo general, yo no reposteo uno, no reposteo algo que no tiene la certeza de que es cierto o que realmente se conoce a alguien que sucedió o algún conocido. Y lo que uno hace es como decirle o hacerle caer en cuenta a esa persona que si realmente tiene el conocimiento o sabe dónde viene esa información o algo como, por lo menos a partir de preguntas, que él caiga en cuenta de que esa información quizás no sea veredica, no sea correcta. Sí, tal vez. Sí, en lo que hablábamos ahorita de los grupos familiares, aunque tampoco es que sea muy recurrente, sí, cómo va a ser el comentario de, ah, esto no está tan chévere o esto no debería. Sobre todo cuando son videos o como videos violentos que también, pues, difundir esta clase de videos, es como alimentar el morbo, entonces, cómo tratar de decir, no, eso no está tan chévere. Sí, es algo que ya tenemos verificado. Yo procuro compartir el enlace, ¿no?, de lo que ya hemos verificado. Afortunadamente mi familia a partir de eso ya ha dejado de, por lo menos en los chats familiares, ha dejado de compartir ese tipo de cosas. Pero, claro, son conversaciones que es difícil tener, digamos, muchas veces es más fácil hacer el chequeo para la audiencia en general que decirle al papá o a la mamá o al hermano o lo que sea, bueno, es que esto es una información que está equivocada por X o Y razón. Además de verificar en medios como ColombiaCheck, La Silla Vacía, Ruta del Conflicto o Verdad Abierta, otras herramientas en línea que les pueden ayudar para hacer tal verificación son Snopes, FactCheck.org o PolityFact y motores de búsqueda inversa de imágenes. Otros consejos útiles pueden ser los publicados por EthosBT, una consultora de ciencias del comportamiento y comunicaciones creadores del proyecto Detox Information Project. Hola, mi nombre es Jairo Briseño, yo soy gerente de proyectos de la empresa EthosBT Behavioral Team. Nosotros somos los creadores de DEEP, del proyecto DEEP Detox Information Project. Es un proyecto líder, el único de su tipo que es un proyecto de alfabetización digital y comunicativa en Colombia. Y desde DEEP tenemos cinco tips para reducir la manipulación informática. El primero es verificar la información. La información que da solución a problemas muy complejos con soluciones muy simples es sospechosa y seguramente tiene manipulación informática. En segundo lugar, la información que nos da la idea de que existen bandos, de que existen los buenos y los malos, también muy posiblemente contenga manipulación informática. En tercer lugar, la idea de esta información que da un manto de duda y generan un oponente, sea una persona o una ideología, normalmente tiene manipulación informática. En cuarto lugar, la información que apela a la emocionalidad, que genera rabia, que genera frustración, normalmente tiene manipulación informática. Y en último lugar, las cuentas no verificadas. Tenemos que ver de dónde proviene la información. Si son de cuentas no verificadas, muy seguramente vamos a encontrar manipulación informática. Bueno, si somos optimistas y tomamos las precauciones, no nos vamos a volver a contagiar del virus de la desinformación. ¿Pero qué pasa con las personas que aún están expuestas y tienen una dieta, digamos, más de comida rápida? Intentaría, sí, pues entrar en la discusión. A veces es muy difícil porque uno siente que la discusión está ya perdida, pero yo creo que algo muy importante, digamos, en el movimiento antirracista es nunca dejar pasar nada, ¿cierto? Y uno, pues cuando, como en mi caso, está del lado más bien del privilegio y de los que no han tenido que sufrir eso, pues uno tiene que primero encontrar cuál es su lugar, pero también ser un aliado, porque muchas veces otras personas que no son racializadas van a pensar que uno es del mismo lado también, ¿cierto? De como cúmplice en poder decir cosas que en realidad son formas de violencia. Entonces es difícil eso porque a nadie le gusta, digamos, la confrontación o ponerse a pelear con personas que en otros temas, pues pueden ser personas muy queridas, pero yo creo que sí es muy importante hacer eso, digamos, de dejar por lo menos la constancia que uno no está de acuerdo con el uso de un término, de una manera de hablar. Yo, dependiendo de la persona que sea y dependiendo obviamente de la dinámica, lo cual lo que hace es, pues yo distingo entre quién me habla y en qué grupo de WhatsApp. Bueno, pues si estoy en redes sociales lo señalo de plano, me digo, esto es racista porque usted está incurriendo en un discurso de odio de esta manera y eso pues obviamente es una pelea inmamable, dos días o qué sé yo, pero cuando, digamos, estamos en los chats familiares o en los chats de amigos y alguien pone eso, de nuevo, dependiendo de mi nivel de intimidad con la gente que está en el chat, soy más abierto o menos abierto. Entonces si digamos, no sé, una tía mía o mi madre manda una cadena de WhatsApp en donde hay como ciertas insinuaciones que tienen, no sé, xenofobia, islamofobia, antisemitismo, no sé, cualquiera de los muchísimos discursos de odio que nos atraviesan, yo le hablo en privado y le digo, mira, esta cadena que tú mandaste tiene estos problemas y yo identifico esto, esto y esto, yo te diría, ten cuidado con estas vainas que te están mandando y mira muy bien lo que te están mandando porque uno, en la alerta, porque además todo viene recubierto con algo que parece imposible de esquivar, que es como, no, alerta, cuidado, miedo, pánico, horror. Si son mis amigos o son gente con la que comparto chats laborales o, no sé, políticos, de colegaje o lo que sea, pues ahí sí en público digo, porque creo que en ese sentido es más fácil generar la conversación en público que agarrar ahí sí pues al pobre primo, a la pobre tía, a darle palo entre todos, ¿no? Como eso, eso es lo que, lo que yo, ese es mi canon, pues. Pero yo creo que sí es bueno en la medida que uno crece y madura ir perfilando su, la gente que lo rodea, que lo quiere a uno, que hace parte de su vida, que va y visita y conoce a mi hija, para mí es importante pues que sean personas consecuentes con lo que yo creo, la consecuencia absoluta es imposible, por supuesto, pero yo sí creo que todas las personas somos agentes de cambio y si uno ve a una persona que uno quiere estar profundamente equivocada, tal vez sinquiera sin ser consciente, pensando que es una forma de humor, es una forma de comentario social inofensivo, no lo es. Y está bien planteárselos y hacerlos caer en el error o por lo menos reflexionar sobre el alcance de esas manifestaciones. Yo creo que hay que dejar tal vez nuestra centralidad, egocentrismo desde los medios y poder escuchar más a las comunidades. Eso nos sanaría un montón incluso a nosotros mismos. Yo no creo que una persona que discrimine incluso lo haga tal vez intencionalmente. A veces uno actúa por desconocimiento, actúa en defensa por desconocimiento. Y a año 2023 esto no debería pasar. Nosotros debemos tomar acciones y creo que los medios en eso tenemos una gran responsabilidad. Porque el tema de libertad de prensa, como decía hace un momento, tiene que ver con un juego de poderes. Entonces, ¿para quién es la libertad? ¿Para quién tiene una libertad completa y quién no? Digamos, una de libertad completa y una libertad relativa. Entonces los medios pueden decir absolutamente todo. Mientras tanto las comunidades tienen que callarse, tienen que calmarse, no pueden ahí sí ser libres en su comunicación. Los pueblos indígenas no podemos hacerlo. Pero si un medio de comunicación, por ejemplo, nos trata mal y los pueblos indígenas respondemos, ahí sí hay solidaridad entre los medios. ¿Y quién se solidariza con los pueblos indígenas? ¿Quién nos escucha? ¿Quién protege nuestra voz y nuestra imagen? ¿Quién habla por nosotros? Nadie lo va a hacer. Entonces, esa relación, digamos, desigual precisamente en esas libertades nos lleva a que como sociedad tengamos la tarea de poder ser autocríticos. ¿Hasta qué punto nosotros estamos permitiendo esas formas discriminatorias? ¿Hasta qué punto nosotros estamos transgrediendo esas formas para poder construir una sociedad más intercultural, respetuosa de las diferencias? Como lo hemos escuchado, es fundamental que las audiencias tengan capacidades de autorregulación. De fondo, los contenidos que circulan en redes sociales son un reflejo de la discriminación a diferentes poblaciones históricamente violentadas y excluidas. Antes de producir o difundir desinformación, recuerde que alimentar el estigma en espacios digitales puede tener implicaciones muy serias en la vida real. Esto fue Se están metiendo a los conjuntos, una serie para combatir la desinformación y los discursos de odio. Gracias. 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 Gracias.